Con la Virgen de la Mano y estaciado con su encanto Zulia querido te canto con la gaita que mereces y desde donde el sol crece hasta el lar del catatumbo yo te elevo Zulia al mundo con el amor mas ufano Fuente de dicha y valor en todos los horizontes ciudades, campos y montes eres el trabajador paraíso de hermandad y sin distingo de raza eres una misma casa de pura Zulianidad Y toda la viola del sol caso en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la viola del sol caso en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y como la viola del sol eres flor y manantial de tesoros y belleza de valores de grandeza y estirpe tradicional tenaz, pujante y cabal de artes y ciencias coloso tu mujer lo mas hermoso y del atleta inmortal y con la viola del sol caso en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la viola del sol caso en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la viola del sol pueblo de la tradición del plato y la buena olla del dulce y la fruta criolla la conserva y el turrón y pa' la chiquinquira la navidad y año nuevo en el sul y a un solo pueblo lleno de felicidad y con la viola del sol caso en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la viola del sol y con la viola del sol y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción Y con la oriola del sol Todo el que llega a tu lar tu atracción suele ganarse Y para siempre quedarse decide sin titubear Y es tan hondo ese sentir que a tus hijos haces presa De nostalgia y de tristeza en la ausencia y al par mil Y con la oriola del sol trazo en tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con brillando de emoción Y con la oriola del sol trazo en tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con brillando de emoción Y con la oriola del sol